qué tal amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo más de juegos y estrategias el día de hoy quiero compartir con ustedes un reto que quiero hacer que consiste en abrir esta caja mágica o magic box donde bueno de entrada se ve un poquito complicado no sé ni por dónde abrirse realmente es un rompecabezas es un puzzle es una cajita de madera y el objetivo como les comento es abrirla vamos a ver ahorita si podemos vamos a comenzar bueno como pueden observar amigos aquí tenemos la caja caja mágica realmente es de madera se escucha y bueno quiero comentarles que previamente a este vídeo le intenté abrir por unos tres minutos intenté pero no pude y pues realmente mejor quiero hacerlo aquí en el reto con ustedes algo importante a considerar de estos retos de esos rompecabezas es que es bien importante que seamos muy observadores sobre todo en esos detalles finos creo que al ser muy observadores en tratar de identificar algunos puntos clave algunas diferencias en específico en este tipo de rompecabezas pueden ser la pauta para poder descifrar los en este caso abrirla lo que es la caja he intentado abrir esta caja y realmente no he podido pensé que primero sobre estas barritas que tiene aquí la caja pudieran haber sido como algún factor para mover o algo ya intenté de varias maneras no se mueven están muy fijas este y pues no creo que de aquí aquí veo pues si veo alguna diferencia como pueden observar aquí se ve un espacio aquí también aquí es menor el espacio que hay aquí entre entre esta parte y aquí abajo aquí es mayor de hecho aquí se ve muy cerrado esto lo puedo notar pero sin embargo intento moverlas juntas una por una y no se abre no pasa nada otro punto que he notado amigos ahorita es también como pueden observar aquí puedo ver un espacio y de este lado no lo está entonces creo que de alguna manera si se abre pero no he podido saber todavía cómo y se escucha incluso escucha algunos tronidos como que si se abre no es que esté rompiendo pero algo debe tener aquí algo también importante que si puede notar como pueden observar aquí se ve bastante sellado se ve muy cerrado todo no se ve ningún orificio ningún espacio y de este lado si puedo notar se ve un poquito abierto y se ven varias piezas entonces creo que definitivamente aquí por esta parte está la clave para poder abrirlo pero intento jalarle y no 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 tampoco no nos sale entonces debe haber un mecanismo no sé si sea también a través de estas barritas al mismo tiempo o algo pero no nos sale verdad no bien lo que estoy analizando amigos es que realmente en esta parte de aquí son varias partes entonces creo que este es la el motivo por el cual no se puede abrir si una persona creo que si intentamos abrirlo parejo no se va a poder y creo que ya le entendí lo que es el truco este básicamente esto es como una s y creo que es por eso que no lo podemos abrir si nosotros jalamos jalamos las partes al mismo tiempo entonces quiero pensar que esto como que como que se jala de un lado nada más ahí está como pueden observar ya logramos resolver este rompecabezas realmente no está tan complicado pero bueno de primera instancia se ve un poquito difícil porque realmente estás intentando abrirla de todas maneras si no se puede pero como les comento la idea creo que es tratar de analizarla aquí se observa bien es una s y es por eso que no podemos abrirlo entonces lo que hice fue ya jalar únicamente las dos extremos las esquinas y con eso pudimos abrirla ahí está cerrada nuevamente entonces lo que hicimos fue jalar únicamente de estas esquinas incluso si jalamos de aquí de estas esquinas tampoco se puede tiene que ser únicamente de estas y ahí está ahí salió incluso hasta para cerrarla es un poquito complicado como pueden observar no nada más es como de empujar empujo y no no cierra como que tiene también su maña y creo que también eso lo dificulta para también abrirla creo que entra a presión y eso aunque también le jalamos muy suave probablemente no se va a poder abrir entonces si tiene su maña y un poquito de fuerza también en este caso y bueno ya si ustedes quieren guardar algo adentro también lo pueden hacer creo que también es un buen regalo puede ser un buen obsequio para aquellas personas que les gustan este tipo de rompecabezas este no está muy cara anda alrededor de los 200 pesos entonces creo que puede ser una buena opción como regalo y también este aguanta la caja y pues bueno amigos espero les haya gustado el rompecabezas el vídeo del día de hoy si quieren que siga también subiendo vídeos con estos contenidos por favor háganlo saber en los comentarios y también estaremos buscando más rompecabezas para ustedes suscríbanse compartan denle like y nos vemos a la próxima